Ya está en marcha el operativo para la verificación y exhorto a establecimientos que venderán útiles escolares para este regreso a clases, señala la jefa de la unidad de módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ariadne Santín Coral. Ya empezamos nosotros con nuestro programa de verificación y vigilancia correspondiente a este regreso a clases en el cual pues iniciamos con nuestro trabajo preventivo que es la entrega de exhortos, ya estuvimos exhortando no solo a estos lugares como bien comentabas, librerías, papelerías, tiendas de zapato escolar donde puede uno adquirir este tipo, insisto, de zapato, tiendas de uniformes, sino que también nos hemos abocado a visitar a escuelas particulares. Hay que recordar que las escuelas particulares también se rigen por un acuerdo tomado entre ellos y esta Procuraduría en la cual pues establecen requisitos mínimos que garanticen pues este tipo de servicio a los consumidores. En ese sentido pues ya estamos en la recta final en la cual pues bueno si ya existe una visita de verificación y se detecta que alguno de estos negocios no está cumpliendo con lo que se les exhortó, pues bueno ya será meritorio del proceso administrativo conducente en el cual pues muy probablemente se le apliquen las multas y sanciones que correspondan si no está cumpliendo con lo establecido en la ley y en las normas oficiales mexicanas. La funcionaria federal explicó que se ha entregado 50 exhortos a comerciantes y que se ha advertido que habrá multas a quienes se han sorprendido cometiendo prácticas abusivas al consumidor. Alrededor de 50 exhortos y bueno las sanciones varían, hay que recordar que existen diferentes lineamientos que estas escuelas y negocios deben de cumplir como son por ejemplo el más importante que siempre recalcamos es el tener los precios a la vista. Santín Coral informó que este fin de semana 15 comercios participarán en una feria para la venta de material escolar a bajos precios. Por supuesto como cada año también estamos organizando nuestra ya famosa proferia de regreso a clases en la cual pues ofrecemos beneficio para ambas partes tanto para los proveedores que van a estar ofertando sus productos en un punto diferente al que normalmente lo hacen. Porque hay que hacer la observación y quiero ser muy puntual en esto en que son negocios establecidos no tenemos a ningún comerciante que pues esté de oportunidad que quiera aprovechar pues este regreso a clases y que de momento esté haciendo pues uso de esta oportunidad en la proferia. Dijo que en esta feria los padres de familia podrán aprovechar descuentos hasta del 40% en útiles escolares. Vamos a estar a partir del 13 de agosto que es este sábado ya es 13, 14 y 15 de agosto el fin de semana nos extendemos hasta el lunes porque es quincena es una buena oportunidad para los padres de familia aprovechar. Vamos a estar en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche en conocido supermercado de aquí de la localidad ubicado en la Juárez con 30 que ya también es habitual y a quien agradecemos también el apoyo y pues bueno vamos a estar insisto ofreciendo muy buenos descuentos y la posibilidad de adquirir pues varios productos en un mismo lugar. Insisto con la certeza de que cualquier situación que se llegara a presentar pues vamos a tener la posibilidad de reclamarlo porque estamos trabajando con comercio establecido a los que únicamente se les está dando la oportunidad de tener otro punto de venta. Para Reporteros Sin Fronteras con imágenes de Benjamín Carrillo informó Ponciano Pol.